Bueno, hasta el fin, hasta el fin Me llevo hasta el fin, me tengo que recuperar No me voy a dejar de ir No me voy a dejar de ir Me voy a dejar de ir Pero de su amor Bueno, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin No me voy a dejar de ir Me llevo hasta el fin, me tengo que recuperar No me voy a dejar de ir No me voy a dejar de ir Me voy a dejar de ir Pero de su amor En la primera vida